Norma Palafox enamora a sus fans con sus fotos inéditas en redes sociales. Soy Carla Tellechea y esto es lo mejor de fútbol mundial. La delantera de las Tuzas del Pachuca y exjugadora de las Chivas del Guadalajara, Norma Palafox, dejó sorprendidos a sus fans en sus redes sociales al publicar fotografías inéditas luciendo su espectacular figura. La guapa sonorense no está activa en sus redes sociales de manera personal, pues su participación en el reality show del exatlón no le permite tomar esa responsabilidad, por lo que desde hace una semana su equipo se encargaría de realizar estos posteos a petición de la jugadora. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial.